Sale pues, se graba Desierto Verde, los corridos inéditos, suena y dice Se levanta polvadero, desierto, ahora es el terreno donde andamos produciendo No crean que somos cualquiera, pura mota de receta la que venimos poniendo Aclarando en la mañana, café dio ya en la taza y los nailos descubriendo Pero hay pa'l mediodía, una bagla hiperofría porque el calor pega recio Años atrás le pegamos en el cerro remontado, seis, siete meses de lleno Pero las tierras cambiamos, estrategias aplicamos y el producto sale bueno Y allá por San Bernardino, pusimos verde el desierto Lo malo que es viejo Tres años fueron chambeando en la arena cultivando Todos les metimos de hielo En la cuarta me tumbaron, el gobierno anda bien bravo, ya se calentó el terreno Nuevos puntos ubicando, pura riata que le paro, hay que seguirle poniendo Casas me tumba el gobierno, los clones tengo creciendo, vicio se me hizo hacerlos Las reglas son pa' quebrarlas, las leyes para violarlas y las tierras pa' sembrarlas La maña no se me quita pues ni que fuera una gripa que andamos dando lata Navegamos misma línea, de motitas son las matas Nos quedamos hoy Galtiro, ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!